Uno, dos, tres, cuatro Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Voy antes de tres ciclos y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, bésame, bésame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Pequeña, échate pa' ya FIREBALL! 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 Quiero sentir tu cuerpo por tipo amigo Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tu lo quieres vente acercando junto conmigo Poquito a poco muy despacito yo estoy sintiendo Más que bonito me estoy anillando con ricosito Direct queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de al norte así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor